Muchas gracias compañeros en estudios, Albany Herrera de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte nos acompaña esta mañana, nos hace un compendio de los incidentes que se han registrado en las últimas horas principalmente en los fines de semana en donde comúnmente siempre hay una alza a los accidentes de tránsito. Muy buenos días. Buenos días Alejandra y a la audiencia de tan prestigioso medio de comunicación, decirle que este fin de semana fue baja la incidencia de los accidentes que tuvimos, solo registramos 6 personas fallecidas en todo lo que fue el fin de semana, el mes alto fue el mes de diciembre debido a la celebración de la navidad, en enero ya bajó un poco la incidencia y esperamos que se mantenga el próximo mes. ¿Estas 6 muertes fueron únicamente aquí en la región metropolitana o a nivel nacional y cuáles fueron las principales causas? Bueno estas fueron a nivel nacional y una de las causas del exceso de la velocidad siempre está en la causa número 1 y otros factores pues son el no ir atento a las condiciones lo que genera pues alguna distracción y esto seguido de despistes y algunos volcamientos que se han registrado en las zonas rurales. Otra nota importante como para recordatorio de toda la persona y que evite infringir, ya está el aumento como lo habíamos mencionado sobre la prueba de alcoholemia, cuéntanos un poco al respecto. Sí, bueno este aumento se genera a raíz del aumento del salario mínimo, esta sanción pues va vinculada, ya la ley lo establece que en su primera vez que sea aquella persona detectada cometiendo esta falta, la sanción será medio salario mínimo que está aproximadamente a los 5 mil empiras y en su segunda vez la reincidencia será de un salario hasta tres salarios mínimos. Finalmente la recomendación para toda la persona que siempre lidera el automotor. Bueno tomar las medidas de precaución que nosotros ya hemos dado algunos consejos desde la dirección de violencia de transporte, colocar su cinturón, evitar conducir bajo los efectos del alcohol, evitar el exceso de la velocidad y siempre pues andar pendiente y atento respetando la normativa de tránsito. Muchas gracias, nos acompaña Albany Herrera, compañeros con este informe junto a Cristian Herrera regresamos con ustedes a los estudios, muy buenos días.